El programa Supercliente AAA promueve la cultura del buen servicio y la construcción de una ciudadanía más responsable. Por eso otorga todo un mundo de beneficios a los usuarios que cumplen con el pago oportuno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Es así como Supercliente AAA otorgó recientemente dos becas educativas para estudiar carreras técnicas en el Centro de Informática del Caribe Incatec o Academia de Belleza Sandra. Sí, ya yo conocía el programa del Supercliente porque siempre mi factura me viene bonos y siempre he pagado puntual. Rosaura Pérez Díaz, una ama de casa residente en el municipio de Soledad, nacida en Pinillos, departamento de Bolívar, es una de las ganadoras. Bueno, para mí es una satisfacción grande porque siempre me ha gustado estudiar y es una de las metas que tengo estudiar cuidado infantil para trabajar con la docencia, con los niños, siempre me ha gustado. Y la segunda ganadora es Maurilia Carvajal Angarita, una comerciante nacida en Barichara, Santander, quien vive desde hace 15 años en el municipio de Soledad. Tiene tres hijos y está feliz con su beca. No, pues con una alegría porque la verdad que la empresa se preocupa también por la educación y también por la gente que de pronto hay mucha gente que no puede costearse una carrera, entonces es una ayuda. La convocatoria se hizo a través de la factura de Supercliente y se inscribieron 323 personas. De esta manera AAA premia la fidelidad de sus usuarios y contribuye con su desarrollo y calidad de vida.